... ... ...cuarto de la tarde, momento para acercarles una historia de superación... ...en nuestra región hay mucha afición por el flamenco, lo saben verdad... ...pues uno de los mejores guitarristas de España es de Puerto Llano... ...Paco Manzano, bueno conocido como el Duende Rebelde... ...nuestra compañera Rodelinda ha comprobado que su rebeldía... ...le ha ayudado a superar sus limitaciones físicas, vean... ...sus manos son principiantes pero llevan buen camino... ...se guían por el Duende Rebelde, profesor, artista, premio nacional del flamenco... ...y sin embargo un héroe, sigue dedicándose a este arte... ...a pesar de no tener falanges. Tengo el problema un poco de las manos y eso... ...la verdad que al principio es muy duro, es muy duro... ...porque claro, toda la guitarra, toda la vida he enganchado a una guitarra... ...durante, durante muchísimos años... ...y bueno, pues tengo que seguir por otro camino, ¿no? Nos queda ser insaciables con la composición... ...para tener la sensación de tener otra vez la otra emoción. La refleja y la transmite al piano... ...su última composición, Flor de Agua... ...que pone banda sonora a toda una vida. Me descubrieron un maestro que vino de fuera... ...que era amigo de Paco de Lucía y me descubrieron... ...y bueno, efectivamente a los cinco meses de tocar la guitarra... ...y practicar técnicas, pues ya tocaba. Un poco también esa losa de ser un niño prodigio, ¿no? Porque también te quitas mucho la niñez... ...y te quitas muchas horas de tu vida... ...pero bueno, yo para mí la guitarra era un gozo tocarla. Un trabajo que durante muchos años también se convirtió en una obsesión... ...porque llegaste a ser adicto de ir a todos los certámenes que había. Sí, sí, claro, efectivamente, era un duelo conmigo mismo... ...retarme constantemente conmigo mismo para superarme día a día, ¿no? Y juntarme con los mejores del mundo, que somos los españoles, claro, en el flamenco. Y ocho años después de presentarse al certamen más importante de flamenco, lo consigue. Pero lo del Nacional era como si tuviera electricidad en el cuerpo. Parecía que estaba echando rayos de electricidad, ¿no? De hecho, fíjate el premio, si pesa kilos, lo levanté con una mano como si nada. Yo creo que ya la gente encima rompiéndome la camisa rota, como decía el camarón... ...la gente mirándome a los ojos, ole, tal. Ya era hora que, como me dijo uno ayer en la Unión, ya era hora que escuchara yo aquí flamenco, ¿no? De su pasado glorioso conserva recortes, buenos recuerdos y un largo recorrido en fotos por todo el mundo... ...y al lado de los mejores. Su presente lo toca y lo canta en cualquier instrumento que se le antoje... ...porque para el duende rebelde, para sentir el flamenco, no hay fronteras. Y bebiendo vino y mal vino, a mi hermano deja vino... Sentimientos y superación con mayúsculas, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!